Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Mónica, para las que no me conocen, y hoy les traigo un video de Unreal vs Fake de las paletas de Anastasia del Glow Kit. Quiero decirles una cosa antes de empezar este video. Bueno, voy a empezar a decirles que este es el de mentiras y este es el real, pero no son el mismo, o sea que este es el Sun Dip y este es el That Glow. Yo solamente les voy a hacer el Real vs Fake de la fórmula y el empaque. No agarré el que es similar al que tengo real, porque no sé, no lo compré, quise probar uno diferente. So, nomás les quiero enseñar el empaque, la fórmula y les voy a estar diciendo más a detalle, más adelante lo que yo pienso y todo eso. So, vamos a empezar, no quiero hacer eso muy largo. Este es el Real, el empaque de estos son, se ven idénticos. Como ven aquí, este se ve más, el de Grades es de oscuro a claro. Estaba yo viendo fotos de este y como ven, este es el de adeveras. The real one. De este. Y se ven del mismo color, nada más que en la cámara se ve un poquito faded, porque la luz que estoy utilizando. Pero sí está de más oscuro a más claro, como ven acá es el lado más oscuro a más claro y este también lo tiene. Y este no, este solamente es un solo color, como un color, en la cámara se ve como beige, pero no. Es como un rosadito, como color carne, sí, como color beige, pero es como tirándole la rosadito. Este, so, lo que yo veo de estos es de que sí, los ambos de estos tienen la letra que dice Glow Kit, Glow Kit. Y, pero este se ve más grueso y este se ve menos visible. Y acá de este lado tiene este, el nombre de la paleta. La paleta esta se llama Sun Tip y este se llama Dag Glow. No sé si alcanzan a ver, pero de este lado dice el Sun Tip está más grande. Las letras están más grandes y llenan más el cuadrito que está aquí. Estas no, estas están más chiquititas. Déjenme acercarles un poquito más. Vean la letra, está un poquito más chiquita que esta. Este, y sí. Y bueno, ahora aquí el logo es casi, es igual, también lo de acá de este lado, pero al igual este se ve más marcado que este. Los dos son del mismo size, como ven son del mismo size. Y ambos tienen esta cosita que se abre para, bueno, no que se abre sino que se saca la paleta. Esta, esta, esta cortadita que está aquí. Y pues ahora vamos a ir atrás. Vamos a ver lo de atrás. Ok. So, ahora estas dos paletas, si ustedes ven que, perdón que se ve el aro alrededor. Como ustedes ven, lo único que se ve diferente es de que las letras están más marcadas que o sea, están más como lavadas, como menos con tinte, tinta y están más chiquitas las letras que estas. Ese lado, dice el sun dip, está más marcado que esta letra. Y yo creo que si tú compras el sun dip, el real, a mí en el fake, va a tener igual, o sea, las letras así printeadas. También al igual tienen lo que tienen acá, el cruelty free, el que es reciclable, el 12 meses de expiración y pues también tienen esta, a ver déjenme enfocar. Estas letras que están aquí, tienen esta, las tienen acá. Pero estas están menos visibles y están más altas que estas. La real está más como apretadas. So, ahora vamos a abrir el empaque. Se abren igual. Este es el dark glow, que es el fake one. Se abre. Se abren igual. Aquí en este es igual que lo de arriba. Es igualito. Pero ahora sí este se ve más, el print de aquí se ve mejor que en la cajita. Y lo de atrás es igual, como la cajita. Ahora vamos a ir a lo que más, es más interesante, que es la paleta de adentro. La real se abre así y tiene el magnet, no sé cómo se dice español, magnet, el metal que se hace que se pegue a la paleta. Y este al igual lo tiene. Al igual. Pero no es tan, tan, este, fuerte como el de, de veras. El real. Y bueno, el real también traía este, este papelito que cubre y ese es el fake one también lo tiene. Pero el real es, era más grueso que el fake one. Como ustedes ven, no son colores idénticos porque, porque son paletas diferentes. Ese es el sound dip, como les digo, y ese es el dark glow. Ahora, este, quiero hablar del empaque. Si ustedes ven que acá se nota mejor el print de la letra, se ve mejor, vean, que esta. Esta no se ve casi nada. Se ve pero se ve un poco lavado. Y también, no sé si logran, logran ver que el, el, el nombre de este, está un poquito cortado. Este no, no, no lo cortaron bien. Eh, creo que lo, tienen una máquina especial, yo creo, para cortar esto, no sé que tengan. Y se lo cortaron muy abajo este. O pusieron el, el, el print, el nombre, eh, más arriba. Y, y creo que también está, este, este está pegado porque aquí de este lado está levantado el sticker, que es esta cosa que le pusieron aquí. Está un poco levantado, no sé si logran ver, vean, vean cómo está levantado aquí. Y el de, el de Anastasia no. Este real no es así. Vean. Ambos tienen para sacarse a la paleta, o sea, las, las cositas redondas. Este es el real. Y tiene este huequito para que tú lo puedas sacar. Todos se hacen así. Y ese también se hace así. Vean. Y está, y se pega. Tiene el magnet. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de estos. Bueno, no son, como les digo, no son, este, los colores idénticos. Este es en el tono bronze y este es en el tono, uh, golden bronze. So, vamos a, a hablar un poquito lo de atrás de las, del pan. Bueno, este es el real y este es el de a mentiras. Como ven, el, el de a mentiras, eh, el sticker está más grande que el de a mentiras. Y está un poquito más, eh, eh, el metal está un poquito más, este, brilloso que este. Se ve más, este, cheap y no pesa casi nada. O sea, pesa, pero este pesa más que este. Y este, el logo de Anastasia es más grande que este. Y, eh, también el logo, o sea, todo es más grande que el otro. Todas las letras, este, el sign del doce meses de inspiración es más grande. Y ahora vamos a estar hablando de la pigmentación y, eh, la textura y todo. Ahora voy a estar agarrando mis dos dedos de cada mano. Voy a, a, a hacerle así. Este se siente más cremosito el real, pero también el de a mentiras se siente bastante bastante cremosito, pero el real es más cremoso. Y vean la, bueno, está brillosito, pero este está más brilloso. Este es, este es, ah, los eyeshadows, los highlights de este, es, esta paleta, la de mentiras están más opaca que el de a veras. El de a veras tiene, te da, tiene ese como reflejo más bonito. So, aquí voy a estar dando el swatch del real. No sé si lo van a ver. Y acá el de a mentiras. Vean que no pigmenta casi nada. Sí me gustan. Está bastante bonita esta paleta. Ya la he probado en el, en mi rostro y me gustó. Pero probé nada más, creo que fue este, el, este lado. So, vamos a estar probando esta. Voy a estar swatchando todas. Estas dos están más pigmentadas que estas dos. Como ven. Les voy a dar otra pasadita así para que, vean, vean. No, para, no, no hace nada. No, no se ve casi nada. Las que sí están más pigmentadas son estas dos. El sunburst y el bubble. ¿Cómo se llama? Bubbly. Ahora esta otra. Ya swatché esta. Ya swatché esta. Y ahora voy a swatchar esta otra. No sé si vean la pigmentación. Voy a swatchar esta otra. Voy a swatchar esta otra. Vean. Vean que están más pigmentadas que estas otras. Vean. Las que sí están bien son estas. Estas dos. Pero estas casi no se miran nada. Se ven pero no están tanto como la real. Entonces yo a mi persona sí pagaría 40 dólares por comprarme la real que la de mentiras. O sea, sí voy a estar usando esta porque sí pigmenta y también puedes usarla como mojada para que agarre más pigmentación con el Fix Plus de MAC o si no el de ELF que es el Setting Spray de ELF para que se vea más pigmentada. Y si no con... O si no, si te gusta. Así como un highlight no tan dramático. Sería una buena paleta para para esas personas que no le gusta. Muy dramático. El maquillaje está está bueno esta paleta. Pigmenta bien. Nada mal. Ahorita les voy a estar dejando unas fotos para que ustedes miren. Bueno chicas, esto fue todo de este video. No se olviden de regalarme pulgarcitos arriba si les gustó y suscribirse, comentar y compartir si les gustó lo que les enseñe. Compártelo con sus amigos si ustedes quieren. Bye bye chicas.